Entre esta imagen que están viendo y esta otra, han pasado unos 20 años. Es el tiempo que separa estas dos detenciones de Mario Conde. La primera de ellas cuando tuvo que declarar en la Audiencia Nacional por el agujero de Banesto, caso por el que después fue condenado a 20 años de cárcel, de los que cumplió 11. Y esta otra, ayer mismo, por la noche, saliendo de su domicilio en Madrid, tras 14 horas de registro rumbo a la comisaría de Tres Cantos, donde ha pasado la noche. 20 años en los que Conde ha estado en la cárcel. Ha salido en libertad y se ha preocupado mucho de proclamar su inocencia y denunciar, muy a su estilo. Van a escuchar que todo fue un complot contra su persona. Lo cierto es que la investigación abierta ahora ayudaría a cerrar el círculo. La cantidad de dinero que Conde habría estado repatriando desde 1999, desde Suiza y el Reino Unido, correspondería al dinero desaparecido de Banesto y que Conde habría estado blanqueando. Mario Conde ha pasado en su vida de ser el presidente más joven de una entidad. Banesto, empresario modelo, doctor honoris causa por la Universidad Complutense a todo un delincuente. Acusado y condenado por saquear Banesto, una entidad que fue intervenida por el Banco de España en el año 1993. Hacia ahora 23 años de ese caso, ese escándalo, por el que Mario Conde acabó entre rejas. Ese es el último nombre que hemos conocido hoy, pero ayer lunes conocimos otro destacado. En los papeles de Panamá aparecía el nombre del ministro de Industria, José Manuel Soria. Aparece como titular de una empresa offshore, una sociedad opaca de la que habría sido administrador durante un par de meses, en el año 1992. El ministro ha negado rotundamente cualquier tipo de responsabilidad. Escuchen. Y en la agenda del día, se lo contábamos en titulares, hoy hay noticia en Palma de Mallorca. Allí veremos a Rita Barberá, la exalcaldesa de Valencia, acude hoy a declarar en calidad de testigo al caso NOS, que se celebra en Palma. Comparece en calidad de testigo para dar explicaciones sobre la celebración del Valencia-Samed, por la que el Instituto NOS percibió más de 3 millones de fondos públicos. Y otra protagonista del día, Esperanza Aguirre y su libro, Yo no me callo, lo va a presentar hoy a las 11 de la mañana. Comparecerá ante la prensa y después, a partir de las 7 de la tarde, lo presentará ya en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Una obra en la que ha lamentado la indefinición ideológica del Partido Popular. Y más noticias destacadas en la crónica de tribunales. Fin a la segunda fase del juicio por la tragedia del Madrid Arena. Concluirá la prueba testifical con la declaración de las seis últimas personas citadas. Desde que comenzó la vista, se han pasado por allí, por esta sala, 145 testigos. Entre ellos, testimonios de jóvenes que asistieron esa noche a la fiesta, a la que recordarán, murieron cinco personas. Y cuando son las 8 y 19 minutos de la mañana, vamos con otra previsión del día, que nos lleva en este caso hasta el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, se reúne hoy, al mediodía, con los diputados del PSOE, para exponerles cuál va a ser, a partir de aquí, la postura del partido, hasta que se agote ese plazo para la formación de nuevo gobierno. Bueno, también puede aclarar también si hay o no posibilidades de seguir adelante con la negociación. Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. Ahí está María Rey, cuéntanos. A punto de dar las 8 y 31 minutos de esta mañana de martes, el día posinicio de la feria de Sevilla. Así arrancaba anoche, porque desde la medianoche la ciudad está en fiesta. Nosotros vamos a comprobar cómo ha sido esta madrugada en el Real, tras un alumbrado, y les vamos a desvelar enseguida, tiene una novedad importante. Y les vamos a contar también dónde se ha encontrado la serpiente pitón más grande del mundo. Mide 8 metros y pesa 250 kilos, es esta. Y este hombre que van a ver resultó ayer herido en el asalto a la casa de su padre en pleno centro de Madrid. Un atraco que acabó frustrado gracias a la rápida actuación de la policía. Los asaltantes consiguieron huir, pero hoy nos ha dado algunas pistas de este suceso. Y hoy se vivirá el segundo día del juicio contra los dos agentes de los Mossos de Escuadra, acusados del disparo de una pelota de goma que hizo perder un ojo a una mujer, Esther Quintana, durante una manifestación en la huelga general de 2012. Hoy se escuchará el testimonio de la propia afectada y el de 8 testigos. Nos vamos hasta la audiencia provincial de Barcelona con Aida Galduz. Y escuchen ahora este caso. Piden lo que necesitan y alguien se encarga de robarlo directamente para ellos. Así es como funciona el mercadillo ilegal en pleno centro de Madrid. Los clientes son habitualmente jubilados. Ellos pasan su lista de la compra a toxicómanos que a cambio de un poco de dinero roban en los comercios cercanos todo aquello que les han pedido. La crónica social este martes llega cargada de música. Por una parte el rapero Kanye West, que ya está en lo más alto de la lista de los Billboard de Estados Unidos, y Brian Adams, que ha suspendido un concierto en Mississippi en protesta por la ley anti-gay.